hola a todas bienvenidas a otro vídeo y si es la primera vez que ven este canal bueno yo soy sus y este es su canal nuestro canal donde subo vídeos de maquillaje cuidado de la piel uno que otro tutorial así como de peinados de cabello y cositas el vídeo de hoy es de precisamente cosméticos que pues ya vieron el título así que puede que ya sepan lo que es y bueno es una suscripción mensual de una marca de cosméticos ahora esta marca de cosméticos se llama medusas makeup y es una marca estadounidense que es una marca de cosméticos independiente es vegana es libre de crueldad animal y bueno la verdad es una marca que yo ya quería probar desde hace rato esto en esa semana que yo estaba viendo ellos sacaron una cajita de suscripción mensual que se me hizo súper padre y se me hizo súper buena idea como para probar la marca aparte de que tienen envío internacional y esta cajita tiene un costo de 15 dólares estadounidenses y tiene un costo de envío de 4 dólares estadounidenses ahora es a como está el dólar la verdad es que si es mucho dinero o al menos para mí considero que si es una cantidad pues considerable pero si quieren probar una suscripción mensual esta es una muy buena opción porque el envío es económico para mí económico es de 5 dólares para abajo dado que la gran mayoría de los envíos internacionales son de 7 dólares para arriba entonces este es de 4 dólares y en la cajita son 15 dólares estadounidenses que vienen siendo como casi 400 pesos en total yo vi la publicación en instagram de la del lanzamiento de esta suscripción mensual y bueno ellos mencionaban que cada mes porque este es el primer mes el mes de agosto en que lo mandan y ellos dijeron que cada mes van a ser 45 cositas la cajita se paga a inicio de mes y te la mandan a inicio de mes yo esta cajita la pagué el 4 de agosto y el 4 de agosto me llegó la confirmación de la orden y hoy es 19 de agosto es decir que tardó 15 días en llegarme que considerando que a mí todo me llega un mes después de que lo ordeno pues para mí esto está de lujo la verdad vamos a hablar un poquito de cómo mandan esta suscripción mensual en eeuu ellos la mandan con una bolsita de como con un sobre burbuja rosa metálico porque yo ya he visto fotos en instagram pero para internacional a mí me la mandaron así en uno de estos sobres amarillos normales y yo no o sea yo pensé que iba a llegar en el sobrecito rosa metálico como en eeuu pero no entonces la abrí sin saber qué era esto porque yo quería abrirlo con ustedes pero bueno entonces lo mandaron aquí todo me llegó súper bien y déjenles muestro más o menos cómo venía todo porque o sea lo abrí o sea no he probado los productos pero ya los abrí para verlos y bueno todo venía como envuelto en este papel que o sea así tiene su calcamonía de medusa así viene como en este papel todo bien envuelto y adentro del sobrecito venía este papelito que es donde te dice todo lo que viene este mes ok entonces pues bueno este mes vienen cuatro cosas y aquí mismo en este papelito te dice que es la suscripción mensual de agosto 2016 2016 que es una marca vegana y libre de crueldad animal adentro de este como papelito ya vienen las cositas y viene un folletito de la marca déjenos muestro cómo llegó todo todo llegó en un sobrecito bueno o sea envueltas en una bolsita así es como llegó y acá atrás tiene un cartoncito donde dice medusas make up la otra viene así vamos a abrirlo en el orden de este papelito este el primero que menciona es un glitter en el color ozone el glitter contiene tres gramos y te dice los ingredientes que tiene copolímero y copolímero de aluminio esos son los únicos dos ingredientes de este glitter el segundo producto que menciona es el eye dust que son como sus pigmentos en el color brown sugar disculpen esta greña terrible pero es que acabo de llegar de la escuela así justito ahorita y estaba el paquetito y bueno quería grabarlo inmediatamente este pigmento trae 1.5 gramos a diferencia del glitter que traía 3 gramos los ingredientes de este pigmento son mica y dióxido de titanio como un café rojizo medio metálico sigamos con esta lista de productos el siguiente es el lip gloss en es un es un lip gloss en lover boy bueno no huele como a un gloss genérico eh no tiene olor dulce ni nada super horrible solo huele a un gloss genérico y este si pigmenta si pigmenta oigan wow wow bueno no es nada como super loco pero si pigmenta oye que lindo el último producto de la lista es este es un labial en el color barroque o barroco supongo y este es el empaque ay que lindo empaque miren es como cuadrado y aquí tiene el logo de medusas makeup y abajo tiene el nombre del color este es el color es un color que parece ay no sé parece como un moradito parece como un moradito con brillitos azules pero yo en las fotos que vi se veía como rosa la suscripción mensual la pagué yo y de verdad estoy encantada con lo que me llegó como les digo ya quiero hacer maquillajes y estoy muy contenta con el rango de precios considerando pues o sea el precio que maneja normalmente las cajitas de suscripción junto con los envíos aparte de que muchas no tienen envío internacional porque o sea ya conozco las cajitas de México ya conozco el mia box ya conozco alma box y sé que hay otras pero la verdad no me llaman tanto la atención porque suelen ser como o sea los mismos productos y siento que no van variando todo no van variando tanto aparte de que el alma box creo que ya cuesta pues casi lo mismo que esta cajita de medusas makeup y pues esas son marcas que ya conocemos y esta es una marca de cosméticos independiente lo cual me encanta que yo ustedes ya saben que yo soy fan de todas estas marcas de cuidado de la piel o del cabello o lo que sea que sea independiente ya sea mexicano o de cualquier otro país me encanta y espero que algún día alguna marca mexicana de maquillaje o sea no solo de cuidado de la piel sino también como de maquillaje de bases, sombras, todas esas cosas que manejen este concepto de suscripciones mensuales creo que estaría súper súper padre y ayudaría mucho también a dar a conocer la marca y toda su línea de productos y también como ayudaría a inventar a inventar ayudaría a movilizar el inventario a lo mejor de los productos que no se les venden tanto bueno eso es una idea mía yo no sé pero sí esos ya son todos mis comentarios por el momento ya saben que yo siempre me emociono un montón con estas secciones de comentarios y explicaciones y nuevamente disculpen mi cabello y mi desgreñadero es que les digo voy llegando de la escuela justito pero sí ahora cuéntenme ustedes qué opinaron sobre los productos de esta cajita si se les hace muy caro si se les hace barato pues porque si hacemos cuentas o sea contando el envío como producto pues salió en 100 pesos cada productito poquitito menos de 100 pesos como 98 pesos cada producto porque fueron 4 y bueno yo estoy contenta con lo que me llegó y yo tengo muchas ganas de probar el iluminador que tienen se me hace súper bonito las fotos que yo he visto se me hacen súper bonitas entonces espero algún mes ellos lo manden en su cajita o bueno que avisen que lo van a poner y entonces yo ya puedo pedir esa cajita sobre esa suscripción mensual y voy a hablarles sobre otra cosita que si vieron mis últimos videos puede que sepan de qué estoy hablando es sobre este corrector de Maybelline Age Rewind este corrector lo mencioné en mi video de productos que no me funcionaron ok y yo les comenté que tengo uno nuevo y que si alguien lo quería se lo daba y o sea yo no pensé que lo fueran a creer o sea no sé bueno x porque a mi no me había funcionado por eso no pensé que si le iban a creer de verdad pero bueno mostraron mucho interés y me pidieron que lo sorteara ahora si ustedes se quedaron hasta esta parte del video pues ustedes muy bien esta es para las afortunadas que de verdad les interese supongo el video o bueno que hayan tenido el tiempo de ver este video y ustedes van a estar viendo este video ya dije muchas veces la palabra video pero ustedes lo van a estar viendo el 20 de agosto 2016 entonces he decidido que para ganar ganar es que no quiero decir ganar porque no quiero hacer sorteos bueno si quieren que ehm ehm que puedo decir ehm bueno si quieren poder tener ajá este corrector en sus preciosas monitas y son de la república mexicana porque por esta vez lo voy a hacer solo en la república mexicana porque les digo no quiero que esto se vuelva algo como de ganar suscriptores ni nada por el estilo o sea no nada que ver ehm pero bueno solo por la república mexicana esta vez lo siento mucho que lo siento pero creo que la mayoría de mis suscriptoras si son de de México o o o eso creo por lo que me han comentado si son de otro lado cuéntame aquí en los comentarios díganme donde son pero bueno si son de la república mexicana tienen del 20 de agosto 2016 hasta el 25 de agosto 2016 a las 11.59 de la noche para comentar en el video y decirme que les interesa tener este corrector en sus manitas el empaque esta mal tratado la verdad en el video les comenté que lo compre en liquidación creo y si no pues les cuento este yo lo compre en Chedraui en una liquidación voy a elegirlo al azar en excel en un sitio en un sitio de internet todavía no se solo dejen un comentario por por persona por favor osea solo un comentario por persona solo eso les pido y si cuando yo voy a hacerlo de elegir a la persona ganadora lo voy a publicar en Snapchat y en Instagram para que ustedes vean así que si no me siguen en esas redes sociales estén al pendiente porque ahí voy a sacar todo el chismeson de cuando lo estén eligiendo y todo lo más probable es que lo elija como el día 26 por la mañana o a lo mejor en la madrugada del 26 no se pero bueno ahí ustedes ya lo verán y para avisarle a a la persona que ganó voy a responderle a su propio comentario en el video así que también estén al pendiente de eso porque si no me contesta en 24 horas yo voy a elegir a alguien más y nuevamente cuando elija a esa otra persona lo voy a publicar en Snapchat y en Instagram y bueno como les digo siempre espero que les haya gustado mucho este video que participan para ese corrector si les interesa tenerlo y que me dejen sus opiniones sobre esta suscripción mensual también si les llama la atención si no o si ustedes han probado alguna otra que tenga envío internacional pues también comentenmelo aquí abajito me interesa mucho saber eso y bueno yo las voy a dejar por ahora porque ya llevo siglos y siglos hablando y si suscríbanse si no lo han hecho si les gustó el video denle manita arriba y yo las veo en el siguiente video antes de irme quiero quiero enseñarles mi mi bra que creo que va a ser algo muy extraño pero miren tiene una tira aquí en medio que se ve súper bonita y me encanta y ya quería quería enseñársela ando ando haciendo show aquí pero nada más quería enseñársela de rápido pero ahora sí ya 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 las voy a dejar y eso es todo por ahora y nos vemos pronto y y y y y